Una segunda pregunta, presidente. Hasta diciembre del año pasado, sólo en los Estados Unidos había 37 millones de mexicanos indocumentados, quienes enviaron a México 40 mil 600 millones de dólares por concepto de remesas, que sin ellas, presidente, el país estuviera en una crisis profunda, sin precedentes, consecuencia del COVID-19 que azotó el mundo completo. En ese sentido, presidente, me gustaría abordar varios temas sobre los migrantes de Estados Unidos, malos tratos, falta de atención en la mayoría de los 50 consulados que tenemos allá en los Estados Unidos, pero pues nada más tengo oportunidad de hacer tres preguntas. Y por ello, mejor le doy prioridad, perdón, la situación de migrantes mexicanos que son perseguidos políticos y que ahora viven en Canadá, de quienes ahora le voy a leer a usted una carta que le dirigieron como presidente de la República. Ellos, presidente, los perseguidos políticos quieren, le piden a través de mi voz que les regale un pedacito de patria que les arrebataron cuando los expulsaron de su tierra, México. Ahora le voy a leer la carta. Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá, febrero 16 del 2021. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Por este conducto, acudimos ante su amplia investidura a fin de manifestar lo siguiente. A través de los medios de comunicación y de su propia voz, nos enteramos a diario que dentro del marco de su gobierno han surgido una gran cantidad de proyectos sociales encaminados a resolver la problemática social y económica del país, que por años llevó a la más desastrosa situación de nuestro México, por el descuido de los gobiernos conservadores. Los programas hasta hoy conocidos cubren las necesidades de los adultos mayores, niños con capacidades especiales, estudiantes, productores del campo, jóvenes aprendices, etcétera. Sin embargo, en el caso específico de perseguidos políticos refugiados fuera del país y que deseen regresar a México, nos es de gran importancia saber cuáles son las garantías políticas, sociales y económicas que nos ofrece su gobierno en la inteligencia de que la mayoría de quienes nos encontramos en esta situación perdimos todo al dejar a México. Nuestras familias han sufrido al tratar de integrarse a una sociedad diferente en cultura, lengua, tradiciones, etcétera. Muchos quienes contaban con una profesión en México la perdieron al no poder hacerla válida en el país de acogida, Canadá, teniendo que conformarse con trabajar en una actividad muy inferior a su capacidad profesional por falta de acreditación profesional válida. Por todo ello y más, pero sobre todo por el amor a nuestra patria, a muchos nos gustaría estar de retorno y nuevamente hacer una vida con un proyecto social, como en algún momento lo hicimos y en respuesta de ello fuimos perseguidos por nuestros ideales, forzándonos a salir del país, abandonando todos nuestros bienes y familia para buscar la sobrevivencia en un país ajeno al nuestro. Le reiteramos nuestra distinguida consideración al respecto, atentamente Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá. Presidente, ellos quieren regresar al país, pero no les han dado respuesta en la Cancillería, ellos no están pidiendo que se les resarsa el daño por ser perseguidos políticos económicamente, quieren que su gobierno los acompañe para regresar al país, que tengan acceso a un trabajo que ya no sean obviamente perseguidos, porque obviamente todavía sus captores o sus verdugos siguen vivos siguen vivos aquí en México. ¿Qué les diría a esos mexicanos que están en Canadá, presidente? Voy a atender su petición, que nos entreguen el escrito, que tú nos ayudes a eso, nos des los nombres, que si se puede especificar los motivos de cada uno, o sea, del por qué fueron tratados así y que me envíen personalmente el escrito, o sea, que me entreguen a mí el escrito y yo lo voy a atender. Yo les doy respuesta. Gracias, presidente.